Un incendio de importantes proporciones está devastando la Catedral de Notre-Dame de París, sin que por el momento los bomberos hayan podido hacer nada para frenar el avance de las llamas, que afectan ya a gran parte del tejado. El incendio estaría potencialmente relacionado con las obras de renovación del edificio, según han apuntado fuentes de los bomberos citadas por medios franceses. Las fuerzas de seguridad han establecido ya un perímetro de seguridad en torno a la catedral y han desalojado los puentes que comunican la isla donde está el templo con el resto de la ciudad. La alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, ha informado que están intentando controlar las llamas y ha pedido respetar el perímetro de seguridad. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron ha cancelado todos sus actos y ha lamentado lo sucedido. Esta catedral es uno de los edificios más emblemáticos de la capital francesa, que comenzó a construirse en 1163 y fue culminada en 1345.